Morales Jotero, rectora de la institución educativa Jesús María Aguirre Charly de AIPE. El directivo docente es una persona suponamente importante, ya que ella lidera todos los procesos a nivel educativo en su región, a nivel territorial, a nivel de su institución. Tiene la posibilidad de coordinar, de orientar, de articular con padres de familia, con docentes, con comunidad en general y sobre todo con los estudiantes, los niños, jóvenes, jovencitas y adultos de todas sus comunidades. Es a través del directivo docente que se lideran los procesos en todas las áreas de gestión, en la académica, en la comunitaria, en la pedagógica, por supuesto, unida a la académica, en la directiva y en la administrativa. Con ello pensamos que a través de todo ese liderazgo de la construcción de un proyecto educativo institucional para su institución, para su región, se tiene la persona, el ser que se quiere para esa región, para el municipio, para el departamento, para la nación y sobre todo para el país, para mejorar no solamente su condición de vida, sino también aportar a mejorar las condiciones familiares de la región y de todo el mundo.